Buenas amigos, ¿qué tal? Mirad, vamos a hacer un vídeo muy sencillito Vamos a hablar de la llave llenado Como sabéis, ahí lo tenéis El mecanismo mediante el cual Podemos meter el agua de la red Al circuito de calefacción Como sabéis, pues siempre es un circuito cerrado Lo suyo en frío es que esté Pues en 1,2 1,4, 1,5 vale Bien, la llave llenado En muchas ocasiones Pues me habéis comentado que cual era Bueno, las hay de diferentes formas De diferentes colores La misión es esa Hay diferentes Distribuidores de gas y demás Que nos ponen ahí un... Cuando nos hacen la revisión Nos ponen la etiqueta para que podamos discernir Cuál es la llave de llenado Mirad, si os fijáis, esto es una llave de esfera De las buenas, ¿no? Esto cogíamos, ahora está abierta Mientras esté en línea con el tubo Y si lo cruzamos Bueno, pues ahí ya la tenemos cerrada Esta llave, magnífica Buenísima, ¿eh? ¿Veis? Esa Esta otra de diferentes calderas ¿Eh? Aquí tenéis otra Bayan ¿Vale? Bien Luego, con el paso del tiempo que ha sucedido Pues tristemente Lo que son la materia prima O los materiales de la llave de llenado Pues han ido empeorando Ahora suelen usarlas Pues más tipo plástico Eso que conlleva Pues que se nos puedan partir Que no nos ajusten bien Es triste, pero es así Mirad, aquí por ejemplo Tenemos un fabricante En este caso Pues, ¿veis? Bueno, vamos a quitar la llave de llenado Para que veamos cuál es Aquí tenemos el caudalímetro y demás Aquí tenemos la llave de llenado ¿Eh? Abres y cierras Aquí, hacia abajo Estamos abriendo Y que Hay veces que Que me preguntáis ¿Cómo sé yo? Si está abierta o cerrada Había veces que El cliente se asustó Porque le subió la presión Lo movió Y al final lo que hizo era abrir Para abrir El sentido contrario a las agujas del reloj Para cerrar El sentido de las agujas del reloj O sea, sería esto Ahí estaría completamente cerrado Y esto no tenemos que forzarlo Recordad Es una junta tórica Y esto es de plástico Como le demos más fuerte Hay gente que coge en herramientas Aquí tenéis Como el picoloro y demás La parte Se piensan A lo mejor el intercambiador está mal ¿Eh? Se nos ha comunicado Y como nos sigue cogiendo agua Pensamos que la llave de llenado Cuando es el intercambiado Empezamos a apretar como gruto Y al final acabamos Partiendo también la llave de llenado Esta le pusieron una mejoría ¿Ve? El fabricante Vamos a ponerla otra vez en su sitio Ahí estamos Veis que es muy sencilla de sustituir Es una grapa Y ya está ¿Veis? Aquí le introdujeron Bueno, esta grapa es mejor ¿Veis? Es un poquito más grande Se maneja mejor Y le añadimos Un poquito más de mando ¿Eh? De hecho si tiramos Se quita Y se puede Se puede incluir ¿Veis? Esta es un poquito mejor La podríamos poner aquí ¿Vale? Con esta desde luego Que hacemos más palancas Se identifica muy bien ¿Eh? Pero insistimos Como demos en apretar Nos la vamos a cargar Recordamos ¿Eh? Esto Se hace evidente Que no es esto ¿Vale? Bien Volvemos a ponerla en su sitio Y seguimos hablando De la llave de llenado Mirad Aquí tenemos Una No sé qué tal se verá Barracu Esta es pues La de la Sara En este caso Veis aquí que tiene El caudalímetro ¿No? Todo el hidroblock El circulador Manómetro Bien Esta Pasaba lo mismo Cogíamos el alicate Empezábamos a apretar Y se partía Había veces Que se nos partía Dentro el eje Era una faena Para sacarla Yo en alguna ocasión Pues con un tornillito ¿Eh? Roscando un tornillo En el mismo eje Y la sacábamos Hacia atrás Mirad Aquí esto Tenía un eje Este viene muy bien Este eje Es como una grapa También Tiramos de él Si somos capaces Y si no Cojo una herramienta Quería hacerlo yo Con la mano Vamos a ver Si no cojo el destornillador Y fuera Mejor va a ser Voy a coger el destornillador Que me he puesto En su Aquí Mirad Vamos a sacarla Y ahora ya la podríamos sacar Tendríamos que previamente Haber vaciado Y cerrar La entrada agua fría De la caldera ¿Veis? Aquí la tenéis O sea No deja de ser Una pieza de plástico Había veces que Insisto Cuando se le daban a apretar Esto se quedaba Se redondeaba Por aquí O en ocasiones Se quedaba partida Por aquí Para sacarla luego Era un Un trabajito Cuando se apretaba mucho Aquí lleva una junta Una junta tórica Se mordía Y ya por mucho que cerrásemos No dejaba de coger agua La caldera ¿Vale? La ponemos en su sitio Esta es la que lleva La victoria también Ya está Esta dándola un buen uso No había problema ¿Eh? Pero claro Empezábamos a tirar herramientas Y adiós Vale Ponemos esto aquí Vale Y mirad Si seguimos por ejemplo Con la Con la de La de cabina El hidroblock Mirad Empezamos por aquí Esto dio unos problemas Serios No sé que tal se verá Barracu Aquí la roja esta Recordamos Estaba en la caldera ¿Eh? Abajo La veíamos a la derecha Bueno Pues esta llave ¿Qué pasaba? Que Se manejaba muy mal Por la empuñadura Ya de por sí Luego ¿Qué pasó? Insistimos Esto Iba con un pasador Y una barra Una barra larga Que nos llegaba hasta aquí arriba Y era la que nos cortaba La punta era semejante a esta Una junta tórica Perdón Y era la que nos cerraba Bien Esto se manejaba muy mal Y había veces que quedaba abierta Porque no metíamos suficiente presión con la mano No la apretábamos lo suficiente Lo mejoraron Hicieron este tipo de empuñadura No sé si se percibe Barracu Ahí Que es Se maneja mejor Y se agarra mejor ¿Eh? Pero no ha dejado de ser un problema Este tipo de llave ¿Eh? ¿Veis? Subo y baja Pero insisto Es un vástago de plástico Como esta Pero a lo largo A lo grande ¿Eh? Entonces Daba problema Yo Mi sugerencia Concluyendo un poquito este vídeo Es la siguiente Mirad Eh Coger Y poner una llave externa a la caldera Para meter presión ¿Cómo se hace eso? Muy sencillito Cogemos una buena llave ¿Eh? En este caso esta es de tres cuartos Como queráis Y Eh Lo que hacemos es Eh Un puente Entre lo que es El retorno de calefacción Y la entrada Y la entrada de la red de agua ¿No? La entrada de agua fría Entonces La tenemos cerrada ¿No? Hacemos ese puente Lo que tenemos que hacer Es manipular los dos tubos Bien Soldarle dos tees O roscarlas Como queráis Con unos racones locos Yo prefiero siempre Que sea todo roscado Porque en el Si nos da problema El día de mañana Podemos Otra vez sustituir Si va soldado Es más problemático ¿No? Entonces Insisto Es un puentecito ¿Eh? Ponemos la llave en el centro Mirad Que os lo puedo explicar ¿Eh? Supongamos que aquí viene Pasa por aquí El tubo de Del retorno Y por aquí El de agua fría Pues muy fácil Ponemos una T aquí Y otra T aquí ¿Vale? Aquí esto está cerrado Ahora ¿Qué hacemos? Abrimos Vamos metiendo ¿Eh? Desde aquí ¡Pum! De la entrada de agua fría Al retorno Calefacción Vamos a ver el manómetro Que nos suba Cuando está en En la presión adecuada ¿Qué hacemos? Volvemos a cerrar Y demás Yo lo recomiendo Cuando ya una llave La hemos tenido que sustituir En más de una ocasión O cuando vemos Que no nos hacemos A manipularla O son problemáticas Como las llaves Que estamos diciendo Que son No son de tan buena calidad Como esta Se hace el puentecito Y marchando En algún otro vídeo También lo hemos recomendado ¿Eh? Por lo tanto Bueno pues Es la sugerencia Que yo doy Para este tipo De llaves de llenado Que ya son más modernas Pero no son Tan efectivas O tan buenas Como las anteriores ¿Eh? Pues dicho esto amigos Ya sabemos Que es la llave llenado La misión Es un vídeo muy sencillito ¿Eh? De cara al usuario Para que Oye Que nos sale el error De que se nos ha ido La presión Tal Que no nos asustemos No pasa nada Cogemos ¡Pum! Llenamos Llenamos Metemos la presión correcta Y fuera Y cerramos Porque sabéis que Hoy día ya La mayoría de las calderas Llevan sensor de presión Y una vez que nos baje Por defecto Nos va a bloquear la caldera No es que esté averiada Pero Nos está Nos está cortando El sensor de presión Por seguridad ¿Eh? Para que tenga La suficiente presión De funcionamiento Pues espero que os haya gustado Insisto que es un vídeo Muy sencillito Pero a algunos Les puede venir bien Y recordad El truquillo este No está de más Si vemos que estamos Teniendo problemas Con la llave que viene Le ponemos una Externa Y fuera Y se nos acabó El problema Amigos Espero que os haya gustado Chao Amigos Amigos